Música 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 Y arriba a la gente Música Vuelva, 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 vuelva Música 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 A ver, el niño va a dar respuesta, que le va a ir de la mano. Ahí está, amigo. La inaricia junta, va a ir de la corte gato. En la rueda se puede subir acá arriba, amigo. En el todo el escenario, acá arriba. Ahí viene, amigo, va a ir de la corte gato acá arriba. Para que lo pierden. Primero, mira, la perica. Primero la perica. Y el rueda de los amigos. Ahí está, esto, amigo. Eso. Dice, a la vez, perica. Dice, un, dos, tres. Un, dos, tres. Dice, un, dos, tres. Ya está, Réker. A ver, se va a quedar, amigo. Que también así se va a quedar. Le va a quedar a la perica. Bueno, aquí está, amigo. No, 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 no. Dice, un, dos, tres. Le va a quedar. Y ahorita eres el amigo del cuadrado, primero la tengo aquí para que tengas espacio, para que tengas espacio y para bailar con la apertura de la dinastía que dice el alante, a la derecha, y dice, ¡Juntos de ayer! 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 se vuelves desde un pa裁, se vuelves desde un pae en un peleón, en una serie como los jueves en una serie como los jueves en una serie como los jueves porque tiene, porque tiene la sabrosura y porque tiene la tribuna, porque tiene la sabrosura ¡Gracias! 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 ¡Vamos!